Considera la camiseta blanca clásica. Anualmente vendemos y compramos 2 mil millones de camisetas mundialmente, lo que la hace una de las prendas más comunes del mundo. Pero ¿cómo y dónde se hace la camiseta promedio? ¿Y cuál es su impacto ambiental? Los artículos de ropa pueden variar mucho, pero una camiseta típica comienza su vida en una granja en Estados Unidos, China o India, donde se siembra, riega y cultiva la semilla del algodón por la pelusa esponjosa que produce. Máquinas autónomas cosechan con cuidado estas pelusas. Una desmotadora industrial separa mecánicamente las cápsulas esponjosas de las semillas y la pelusa de algodón se prensa en balas opacas de 225 kilos. Las plantas de algodón requieren una gran cantidad de agua y pesticidas. Se necesitan 2 mil 700 litros de agua para producir una camiseta promedio, suficiente para llenar más de 30 bañeras. El algodón usa más insecticidas y pesticidas que cualquier otro cultivo en el mundo. Estos contaminantes pueden ser cancerígenos, dañar la salud de los trabajadores del campo y dañar los ecosistemas circundantes. Algunas camisetas están hechas de algodón orgánico cultivado sin pesticidas e insecticidas, pero el algodón orgánico representa menos del 1% de las 22 mil 700 millones de toneladas métricas de algodón producidas en todo el mundo. Una vez que las pacas de algodón salen de la granja, las fábricas textiles las envían a una instalación de hilado, generalmente en China o India, donde máquinas de alta tecnología mezclan, cardan, peinan, elongan, estiran y finalmente tuercen el algodón en cuerdas nevadas de hilo llamadas astillas. Luego, las astillas se envían al monino, donde grandes máquinas circulares de tejido las tejen en hojas de tela gris y ásperas, tratadas con calor y productos químicos, hasta que se vuelven suaves y blancas. Aquí, el tejido se sumerge en blanqueadores comerciales y colorantes azóicos que constituyen el vívido colorante en alrededor del 70% de los textiles. Desafortunadamente, algunos de estos colorantes contienen cancerígenos como cadmio, plomo, cromo y mercurio. Otros compuestos nocivos y químicos pueden causar contaminación extendida cuando se liberan como aguas residuales tóxicas en ríos y océanos. Las tecnologías son ahora tan avanzadas en algunos países que todo el proceso de cultivo y producción de tejidos apenas tiene intervención de mano humana, pero solo hasta este punto. Después de que el paño acabado viaja a las fábricas, a menudo en Bangladesh, China, India o Turquía, el trabajo humano aún es requerido para coserlas como camisetas, trabajo intrincado que las máquinas no pueden hacer. Este proceso conlleva sus propios problemas. Bangladesh, por ejemplo, que ha superado a China como mayor exportador mundial de camisetas de algodón, emplea a 4,5 millones de personas en la industria de la camiseta, pero típicamente enfrentan malas condiciones y salarios bajos. Después de su manufactura, todas esas camisetas viajan por barco, tren y camión para ser vendidas en países de altos ingresos, un proceso que le da al algodón una enorme huella de carbono. Algunos países producen sus propias prendas localmente, lo que elimina esta etapa contaminante, pero en general, la producción de ropa representa el 10% de las emisiones mundiales de carbono. Y va en aumento. Ropa más barata y la disposición del público a comprarla impulsó la producción mundial de 1994 a 2014 en un 400% alrededor de 80 mil millones de prendas por año. Por último, en el hogar del consumidor, la camiseta pasa por una de las fases de uso de recursos más intensivas de su vida. En Estados Unidos, por ejemplo, el hogar promedio realiza cerca de 400 coladas de ropa al año. Cada una usa aproximadamente 150 litros de agua. Las lavadoras y secadoras utilizan energía y las secadoras requieren de 5 a 6 veces más energía que las lavadoras. Este cambio dramático en el consumo de ropa en los últimos 20 años, impulsado por las grandes corporaciones y la tendencia de la moda rápida, ha costado el medio ambiente, la salud de los agricultores y ha llevado a prácticas cuestionables en el trabajo humano. También convirtió la moda en el segundo mayor contaminador del mundo después del petróleo. Pero hay cosas que podemos hacer. Considera comprar ropa de segunda mano. Trata de buscar textiles hechos de tejidos reciclados u orgánicos. Lava la ropa menos y cuélgala para secar y así ahorrar recursos. En lugar de tirarlas al final de su vida, dona, recicla o reutilízalas como trapos de limpieza. Y, finalmente, puede ser que te preguntes ¿cuántas camisetas y artículos de ropa consumirás durante tu vida y cuál será su impacto combinado en el mundo? Tenemos las herramientas y el conocimiento para salvar al mundo, pero ¿cuál es el siguiente paso? Visita ed.ted.com barra airschool para conocer una hoja de ruta que puedes seguir y acciones concretas a tomar para marcar una diferencia.